¿Quieres invertir en Lima Norte y no sabes dónde? Pues te presento esta gran oportunidad. Un terreno comercial de 200 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Sol de Carabahía, frente a una avenida supertransitada, con una frontera de 10 metros lineales, excelente para que montes el negocio de tus sueños. Tiene título independizado, servicios definitivos, un plus, gas natural, y te cuento, puedes construir hasta 8 pisos. Esta zona es de constante crecimiento y de expansión comercial. Estás a solo 10 minutos de la avenida universitaria, avenida Tupac Amaru, y a 7 minutos del óvalo de Puente Piedra. Si estás interesado en invertir en un terreno que cumple con todas las condiciones para crecer, ¡escríbenos!